Siempre es bueno si uno va a tratar las alergias, en vez de empezar a tratar esta alergia, la otra alergia, la otra alergia, saber que lo está causando, porque si uno encuentra la raíz del problema, uno puede manejar esa raíz y entonces no tendría el problema. Cuando una persona tiene alergias, pues lo que va a pasar es que el cuerpo va a empezar a hacer anticuerpos. Anticuerpos se le llaman a reacciones del sistema inmune, que reaccionan a alguna proteína, a algún alimento y crean la alergia. Por eso es que hay personas que son alérgicas al huevo, personas que son alérgicas al pollo, personas que son alérgicas al tomate, distintas alergias. Ahora, lo que hay que saber es que todas las alergias tienen una razón común, la razón común que se ha descubierto es esta, las células del cuerpo, todas las células del cuerpo están flotando en un líquido que se llama el tejido intersticial. Ese líquido intersticial que tiene colágeno y demás ahí, es como un mar, son células que están flotando en el mar. Las células reciben nutrientes para comer, glucosa, proteína, ácidos grasos y demás y eso crea que la célula tiene que sacar también su desecho. En efecto, las células hacen su pipi caca, o sea que cada célula es como un ser vivo, igual que usted y tiene su comida, tiene su respiración, tiene sus necesidades y todo eso está flotando dentro de este mar que se llama el líquido intersticial y en ese mar está conectado al sistema linfático. El sistema linfático es un sistema de alcantarillado, es un sistema de una cañería, es una tubería, donde básicamente fluye todo lo que sea la basura del cuerpo, todo lo que su cuerpo necesita botar hacia afuera, los desechos, las aguas negras, las aguas grises, las aguas servidas, la planta de tratamiento del cuerpo, todo eso sale a través del sistema linfático. O sea que a través del sistema linfático es esa tubería especial por donde sale toda la basura del cuerpo, todos los desechos, todo lo que sobra del metabolismo de las células. Ahora, detrás de cada alergia lo que se ha descubierto es que lo que hay es un sistema de tejido intersticial o de líquido intersticial que está aglomerado, que está tapado, que está sin salida. ¿Qué pasa? Cuando el sistema nervioso excitado se altera, una de las cosas que pasa es que produce adrenalina, el estrés produce adrenalina y eso tranca los capilares. Cuando tranca los capilares se tranca la salida y entrada a este líquido intersticial y todos los desechos, todos los tóxicos se quedan adentro. El sistema inmune del cuerpo que es el sistema de defensa, empieza a reaccionar, digamos que por aquí dentro hay una proteína de pollo, pues ahora el sistema inmune ataca eso y crea un anticuerpo. De ahora para abajo usted va a ser alérgico al pollo. Por acá hay una proteína de huevo, el sistema inmune la ataca, la ve ahí que está quieta, que está muerta, que no se mueve, que no sale, que se está pudriendo, la ataca y crea anticuerpo y ahora usted también es alérgico al huevo. Usted va a ver personas que tienen lo que llaman sensitividad química. Cuando la persona tiene sensitividad química, que no tolera los perfumes, que no tolera los detergentes, que no tolera ningún olor, es porque ya este sistema de desecho está tan cargado, tan sucio, tan aglomerado, tan lleno de tóxicos y sin salida, que simple y sencillamente ni respira bien ni elimina bien y eso empieza a reflejarse en alergias, muchas alergias. Ahí la persona empieza a ir al alergista, pero el problema no resuelve porque por más que le prueben, el problema es que está todo tapado. Ahora les voy a explicar una forma fácil de usted detectar si realmente su sistema linfático y el tejido, el líquido intersticial está tapado. El sistema linfático son esos conductos que van a través del cuerpo por donde sale toda la basura del cuerpo, todas las bacterias muertas, todas las proteínas inservibles, todas las células que se murieron por vejez, todo eso sale por el sistema linfático. Ese sistema linfático no tiene bombeo, no tiene bombeo del corazón, ese sistema linfático funciona a través de gravedad. Por eso cuando una persona hace ejercicio, pues activa el sistema linfático, pero si la persona no se mueve el cuerpo, pues eso se queda todo imposado. Por eso es que el beneficio del ejercicio es muy, pero muy, muy valioso. ¿Qué pasa? Ese sistema linfático observe que está muy profuso, muy aglomerado en el área de la clavícula. Si usted quiere saber si su sistema linfático, si usted tiene muchas alergias o situaciones raras, si usted quiere saber si su sistema linfático está tapado, solamente tiene que observar la clavícula. Si usted puede ver el hueso de la clavícula rápidamente, quiere eso decir que su sistema linfático no está tapado, porque cuando su sistema linfático se empieza a tapar, empieza a crear una capa de grasa y de carne arriba de la clavícula que ya usted no puede ver la clavícula. Así que viendo eso en la clavícula ya usted sabe que el sistema está tapado. Ahora, ¿Cuál sería la solución? La solución es, la principal es hacer el trampolín rebotador. El trampolín rebotador fuerza el sistema linfático a botar la basura, ¿me sigue? Ahora, eso combinado de magnesio, de potasio, de jugos de vegetales que son elementos que tranquilizan el sistema nervioso y abren la circulación, si tiene que ayudar al cuerpo, combinado con ese tipo de ejercicio, usted entonces lograría que todo ese tóxico salga. De hecho, basta con que usted haga 10 minutos de trampolín rebotador, usted va a notar que automáticamente usted tiene que ir al baño a hacer pipi y caca. ¿Por qué? Porque como su sistema linfático se está limpiando, el mismo cuerpo le va a obligar a ir al baño para salir de eso. Hay otras soluciones que pueden servir como decir hacer baños térmicos, que son baños calientes, hacer un baño en una bañera de agua caliente, con saldiguera, con cosas que relajen el cuerpo. Pero en principio, todo lo que usted haga para limpiar esa cañería tapada, eso es lo que le va a ayudar a eliminar las alergias, porque la verdad siempre triunfa.